Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy Siu Gamer, amado y odiado, pero aquí estoy otra vez. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a tratar sobre Ratchet y Clank Dimension Aparte. Ha salido un nuevo trailer y Padrastro Choni le dedicó un Step of Play para ese juego nada más. Pero se supone que si, ya salió, por favor, si, alguien me dice que si, que ya salió, ah, se habían olvidado, ya salió Repugnal y ni siquiera le hicieron Step of Play, increíble, está abandonado, este juego ha nacido muerto. Toda la información acerca de Ratchet y Clank y la crítica otra vez a Repugnal, este es un nuevo gameplay y la verdad que nos ha dejado con ganas de bastante, bastante, la verdad que lo quiero ya. Padrastro Choni, toma mi dinero, toma mi dinero, pero no me cobrí 70 dólares, bueno, en fin. Toda la info después de la intro de Siu Gamer, comenzamos. Hola comunidad Gamer, ávida de información, esta noticia se dio el día de hoy jueves, jueves 29 de abril. Y bueno, todo el día estuve haciendo el video del scooter, el scooter alucinante, el Ninebut, se viene otro scooter, tranquilo, tranquilo, un scooter es buenazo, buenazo, buenazo. Pero bueno, en el Interim, en todo ese tiempo estuve ocupado haciendo el bendito video del scooter, que la verdad que fue, está muy bueno el video, se lo recomiendo. En el video sobre el Ninebut GX30, creo que algo así es, muy bueno, se lo recomiendo, vean el video, está ahí en mi canal, si ustedes quieren esta movilidad alternativa. Solamente cargas eléctrica y ya está, olvídate de la gasolina, por favor, ya fue, ya. Bueno, entonces el día jueves, salió el State of Play, Padrastro Choni había puesto en el calendario, vamos a hacer un State of Play para el día jueves. Y vamos a hablar de Ratchet y Clank, Rift Apart, una dimensión aparte, en donde se iba a mostrar nuevo gameplay previo a su lanzamiento el 11 de junio. Ok, el 11 de junio. Miren, cuántos días faltan, ¿no? Pero le hicieron un State of Play a Repugnal, no le han hecho nada. La gente de Repugnal, los responsables del juego, han dicho, gracias Padrastro Choni, por habernos dado la confianza en un juego que era muy riesgoso. Un juego que era muy riesgoso, bueno, bueno, ya comenzaron a salir los análisis y le dan hasta nueve. ¿Nueve? ¿En serio? ¿En serio? Otros más, este, Sobones y la Mepiés, que es el juego de Nueva Generación. ¿En serio? Vaya, 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 vaya. Bueno, vemos pues que esto da que pensar, ¿no? Da bastante que pensar, como que se manipula acá la información. Ya seguro que menos Gamerlord, Gelsen, Nils, se van a decir este juego ya. ¡Goti! 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 ¡Repugnal! ¡Goti! No, pues, ¿de qué estamos hablando? Yo voy a tener repugna, ¿no? O sea, no voy a hablar por hablar, voy a tener repugna. No me lo voy a comprar, no me lo voy a comprar, creo que no seré tonto yo. Como dice un periodista deportivo radial, ¿no? ¡Tonto no soy! ¡Tonto no soy! Así que ya me lo conseguiré y vamos a jugar acá en un streaming. Entonces, no le dieron para la destrucción y saben que este juego, pues, solamente han invertido, pues, este, los maletines. Los maletines para que el juego se venda en publicidad y el juego es bueno, pero el juego no pasa nada. Vamos a hacer substreaming, pero lo están vendiendo como un triple A, que es un juego de nueva generación. Por favor, este es un juego de una constante de morir y volver a empezar desde el principio otra vez en un mundo procedural. Y la misma tónica, no, no, no. Eso a mí no me llama. Y encima es un juego totalmente oscuro. Y dice que tiene Ray Tracee, por favor. Y si quieres 4K. Mira, dice que el juego es la ventana de la nueva generación con 4K dinámico. ¿Por qué no dice eso? ¿Con 4K dinámico? ¿Se supone que debe ser 4K nativo? No, no, no. 4K dinámico. Ya pues, ya pues. Bueno, vamos a ir a este gameplay y lo vamos a comentar. Y voy a dar mis primeras impresiones acerca de Ratchet y Clank. Rift Apart. Vamos para allá. PlayStation Studios. Capturado de una PlayStation 5. Bien, bien. Ajá. Esta, esta es el nuevo personaje femenino. Se llama Rivet. La Lumbax femenina. Rivet. ¿Qué pasa a ese revetro relleno? El mago de Oz. El camino amarillo. ¿Qué pasó? Esta lumba así se las trae, ya. Miren, miren, wow. Va, va, eso. Boom. Rift Apart. Bien. Soy Marcus Smith, el director creativo de Ratchet y Clank. Está comenzando a hablar. Es una aventura completa de Ratchet y Clank. Hecho desde cero para PlayStation 5. ¿Eh? Hoy vamos a introducirte a algunos de los personajes, personajes y arsenal de Ratchet y Clank. O sea, si has jugado todos los juegos desde el debut de Ratchet y Clank, ni siquiera ni la secuela, ni la remake, nada. Esto es una aventura totalmente diferente. O sea, no es lineal. No sigue historias anteriores. Lo puede jugar cualquiera. Ahí está la advertencia. O sea, como para que le juegue a todo el mundo. ¿Está bien, ah? Bueno, bueno, le parece bien. Para todo público. No necesaria haber jugado Ratchet y Clank 1, no, 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 ni siquiera en PC Vita, no, ahí está. Para todos. ¿Dónde estás, Clank? Quizá alguien alrededor de aquí. ¿Has visto algún robot negro negro en algún lugar? Y de acá veo, pues, que la gráfica de esta nueva. Nueva generación, nueva generación de Padrastro Shonny. Ha funcionado para él. O sea, en este juego sí, ah. Ratchet ha sido separado de su mejor amigo y compañero Clank. Y ahora está en una nueva dimensión y una misteriosa urbana, llamada Nefarious City. Vemos la ciudad que está totalmente viva. O sea, Padrastro Shonny, la gente de Inshonet Games, ha hecho su trabajo. Esa gente ha trabajado muy bien. Está perfecto. O sea, veo, mire. Ya, se eleva, Ratchet. Está bien, mire, mire, mire. Se le ven los pelitos. Los pelitos. Se le ven los pelitos a Ratchet. Por favor, déjame haber buenas noticias detrás de aquí. Bien. Ahí están los clásicos. La tornella, ahí. Tornillo, ahí. Tornillo, ahí. Ahora, estas son varias dimensiones que se abren una tras otra. Miren, miren, toda esta ciudad viva. Según el responsable del video que está hablando en locución en off. Esto se debe gracias al SSD mágico que han podido tener todas estas gráficas dentro de una misma escena. Miren, una ciudad totalmente viva. Gracias al SSD mágico. Los mundos en Rift Apart son más hermosos que nunca. Las ciudades están llenas de vida, con tráfico y los civiles que se mueven en todo lugar. Rift Apart es lleno de lo inesperado. Los personajes en esta nueva dimensión no siempre son los mismos que se hicieron en Ratchet y Clank. ¡Vamos! Ratchet viene a través de Ms. Zircon, el servidor de arma en Rift Apart. ¡Oh! Espera un segundo. ¡Habrá tu orden! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Sí! ¡Mira, Mr. Zircon! ¡A ver, a ver! Estaban en Ratchet y Clank. ¡A ver, a ver! Esta parte de acá, cuando se toma el primer plano a Ratchet, el servidor de arma en Rift Apart. ¡Quiero verlo de nuevo! ¡Oh! ¡Habrá tu segundo! ¡Habrá tu orden! Ahí está. A ver, está lleno, como que está medio difuminada esa parte de su rostro, ¿no? Como acá, acá como que juegan con el rostro de Ratchet, pero le han hecho como más pelitos, más pelitos por todo la... ¡Le ha crecido la barba a Ratchet! Ya está viejo Ratchet, ¿no? Ya ha crecido la barba, no sé, está recontra... Tiene un bastante pelaje. Antes no era así. Antes no era así. Ahora, debido a la nueva generación, las nuevas gráficas, le dan mayor realismo al personaje. Bueno, es para bien o para mal. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven mejor que antes? ¿Le da mayor realismo? Sí, ¿verdad? Es que sí, pero como esa parte como que no me convence, ¿ah? Pero bueno, continuamos. Come right in. Yeah. Ms. Zircon will sell you weapons, but you've gotta be less conspicuous, or the resistance will not last. The resistance? Oh, apologies, sugar. Ms. Zircon is still new to all of this espionage. Oh, ¡reluya a la hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está la Lombax femenina que se lleva a su amigo Klan! O sea, estas partes son como cinemáticas del juego, ¿no? No, no. Pero entre la cinemática y el gameplay no hay una... No hay una diferencia abismala. Es prácticamente lo mismo. Vamos a verlo, porque de la cinemática se va el gameplay y la transición es igual. No hay mucha diferencia. O no hay diferencia. Club nefarious, ¿velo? Oh, y bien trabajo, secret agent Zircon. Ahí va el gameplay, ahí va el gameplay. Club nefarious no debería ser difícil de perder. No hay, pues. No hay. Eso es bueno. Eso me encanta. Está muy bien lo cual la gente inició en ArtGang. Muy, muy, muy bien. Aplauso. Aplauso, aplauso. Bien, bien, bien. Bien jugado. Bien jugado. Un juego exclusivo para PlayStation 5. Ojo, ¿ah? No va a salir para PlayStation 4. Si quieres jugarlo, a comprar tu PlayStation 5 y aprovecha. Bueno, antes de que suba más, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está el club de nefarious, ajá. Una discoteca. Vamos, Phantom, ¿dónde estás? Llena de robotitos. Una vez Ratchet encuentra a Phantom, aprende un par de nuevos movimientos. Ahora vemos a un Ratchet que camina por las paredes. ¡Increíble! A lo príncipe de Persia. ¡Increíble! Bueno. ¡Para los barrios! ¡Increíble! ¡Increíble! Un de los puntos focalizados de la actuación en Rift Apart es la movilidad aumentada. Ratchet ahora puede ir a romper y correr a través de los niveles. Este enfocado en la movilidad permite a los jugadores de cazar las movimientos juntas para crear complejantes con la estuda. ¡Increíble! ¡El cierto es poder! Poderes espectaculares, como siempre nos ha acostumbrado a estos juegos de Ratchet, armas, sobre todo armas, y ahora como que tiene poderes, eso sí está bueno, porque si yo recuerdo, solamente tenía armas, pero poderes no recuerdo muy bien, bueno, ese juego pues es de Playstation 2, la vez pasada hice un video del mismo, hablando de Ratchet y Clank, y decía de Playstation 3, me equivoqué, me dan a la plana un subscription. Y ahora tienes razón, este juego es de Playstation 2, o sea, ya es contra el cucho, ya se ha considerado en el tiempo, porque el juego es bueno, la franquicia es buena. Bueno, acá no meten el cuento otra vez del S, o sea, el juego está bien, no me metas cuento chino, de que gracias al SD cambia de dimensión rápidamente, y el feedback haptic que permiten realmente sentir el poder de su arsenal. Por ejemplo, con la pistola de burst, los jugadores pueden despegar el trigger parte del camino para encontrar acuerdos de single shots, pero despegar el trigger completamente, se despega una spread de fuego rápido que cubre más área. En ambos casos, los jugadores sentirán que cada golpe se despegue de la arma y se conecta con el enemigo. Ah, ahí están esos poderes, así como tipo, como que se divide, ¿no? En cámara lenta, así, o, pull the trigger fully, and unleash both barrels with a devastating close range attack. Gracias a lo que ocurre, el juego se despega la fuerza de sus disparos a través de sus manos. Vamos a ver si en verdad es lo que dicen, ¿no? Una maravilla. Porque lo mismo dijeron del Duel Sense con el Call of Duty, y la gente lo desactiva. El Call of Duty Call of War, y la gente lo desactiva. ¿Dónde está? Vaya, eso es lo que está bueno, ¿eh? Está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La probabilidad de siempre, pero mejorada. Pues, está perfecto esto. Este compre seguro. Ahora, si el juego ya realmente, o sea, se ve bien, yo no me imagino las notas que le van a poner. Gracias a la fuerza de la SSD, ¿eh? Este es Goti, 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 Goti. Todo lo hagan, pero sí Goti, Goti, Goti. Pero esto no tiene nada que ver, pues, con un repugna, ¿no? No pasa nada. O sea, padrastro Johnny le mete la zancadilla a su propio juego. Vamos a saltar y ver lo que está pasando con Ratchet. Como tal, Ratchet es un nuevo personaje jugable en la serie. ¿Dónde estás llevándome? Más adelante, después de repugna, pero no. Prácticamente repugna, ya fue. Padrastro Johnny, ellos mismos la enterraron. Bueno, ahora vemos acá en otro mundo a la fémina Lumbax. Y la verdad también está chévere, ¿ya? Está muy bien. Llamando también al público femenino para los videojuegos, ¿no? Los tipos han cambiado, pues, de PlayStation 2 a PlayStation 5. Como que las mujeres se han metido mucho más en el mundo del videojuego, ¿no? Y bueno, ahí está su personaje femenino. Por favor, ¡no! ¡Bien! ¿Has mencionado cuánto impresionante y vivo son los mundos? Gracias a los poderes del PS5 y el audio 3D, hemos podido crear planetas alienas con una densidad inmersiva como nunca antes. ¡Vamos a verlo! Bueno, también ahora nos dicen sobre el audio 3D, 3D audio. Ya he dicho, ya que ese audio no es una gran cosa. Pero bueno, pues siguen insistiendo, siguen insistiendo en la misma paporreta, ¿no? SSD mágico, 3D audio, que gracias a esto se ha podido hacer mundos alienígenas, carga rápida. O sea, no debe valerse de eso, creo. El juego se ve perfecto, se ve bien. No debe valerse de cosas que ya no tiene razón. Y se ha descubierto, pues, que fueron, que son manipulación, que son pura publicidad. Aquí hay otro ejemplo de cómo estamos usando el DualSense. Con el Sprankler Topiari, los jugadores se encuentran resistencia en el trigger, como se preparan un flujo para disparar. Cuando se encuentran en el campo, y se sacan su planta de planta rápida, los jugadores también se encuentran cuando enemigos se encuentran en el Topiari y están listos para desactivar. Y la gente lo desactivó, porque no le gusta. Ahora, vamos a ver cómo se aplica a este juego, que es totalmente diferente. Porque hablamos del DualSense, que los mandos se ponían un poco duros y teníamos que apretarlo un poco más para activar el arma. Porque era modo online, competitivo, y ahí no tenías tiempo para hacer esa tontería. En cambio, en este juego, si es una campaña en solitario, y ahí sí podremos tener tiempo, todo el tiempo del mundo. Así que vamos a ver cómo funciona, y creo que ahí podemos ver en realidad una mejora, o sea, ahí podemos ver la característica del DualSense. Amigable, una característica amigable. Y recién, recién podremos verlo. Vamos a ver si en verdad es como lo dicen también, ahí es otra cosa. Pero yo creo que tiene más oportunidad con un juego en campaña, en solitario, que activarlo en un modo online. Y ahí sí no sirve para nada. Miren esos mundos recontra vívidos, miren los colores. Por favor, o sea, todo lo que hemos visto en Repugnal, es todo lo que hemos visto en Repugnal, es la cara de la moneda, la otra cara de la moneda. La otra cara de la luna. No, 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 no te hagas. O sea, en Repugnal es todo oscuro, y acá mire, lleno de colores. Me encanta, me encanta, me encanta. Está muy bonito. ¿Qué es eso? Un gorbojo con turbo. Oh, pero qué buena. No, este juego ya, pues, este juego sí. Este juego sí, este juego sí vale la pena. Este juego sí, pero no engañen con el SSD, que el T de audio, que el DualSense, por favor. No, no, o sea, no debe recurrir a eso. Este juego vende por sí solo ya, por sí solo. Ahí se va a otra dimensión. Uf, ¿ya? Ahora, si pudiéramos salir de este ácido. ¡Vamos, Maynard! ¡Vamos a encontrar los Moritz! Rirar los Speedles es una manera de atravesar los ácidos ácidos de Sargasso, y de hacerlo rápidamente. ¡Aquí, me! ¡Aquí, me hagas! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Ves? ¿Vas a veces no se caer? ¡Para! 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 ¡Vamos, aquí está simpático el juego! ¡Vamos a ver la fábrica gelatinosa! ¡Vamos a volver, Norte! También se caerá en la dimensión de Rivet. Conoce que comenzaban a caer esas explosiones realistas en el juego de arcade, en el juego de las fichitas. O sea, son realistas, contundentes. O sea, es una gráfica que ha evolucionado a esta franquicia Ratchet & Clank, gracias a Insomniac Games. Han hecho su trabajo, lo han hecho bien. Creo que todas estas animaciones, colores vívidos, le caen perfecto a Ratchet & Clank. Y para vender, pues, vende como pan caliente. Todo conjuga a favor de este juego. Volvemos con Ratchet. Vamos a tener puzzles, vamos a tener desafíos, o sea, es más que simplemente una campaña. Vamos a tener muchas cosas en este nuevo videojuego. Ah, también vamos a tener combate aéreo. ¡Increíble! Bueno, sí, y los gitones, los gitones de oro para coleccionar. Bien, burbujas dimensionales, ya. Ah, y también armaduras. Ojalá que no cueste, eh. Cuidado. Y además el modo foto. Ya, perfecto. Y es lo que ahora siempre está a la hora del día, ¿no? La moda, el modo foto. Es siempre importante para nosotros. Como así, Rift Apart va a ofrecer un montón de accesibilidad. Ah, bueno, y también va a hacer este... Va a llegar en otra especie de colores para tener a todos los accesos posibles. A todas las, para todas las, para todas las personas. Ay, mira, está perfecto eso. Los mejores visuales que hemos creado. ¿Cómo es eso, eh? Bueno, apunte su calendario, señor. Este juego llega el 11 de junio. El 11 de junio. Apunte su calendario. 11 de junio. Estamos mayo. Prácticamente estamos mayo. Estamos a un mes casi. Realmente espectacular este Ratchet y Clank Rift Apart. No puedo decir absolutamente nada. No puedo decir algo en contra. Siempre me ha gustado esta franquicia. Y siempre me ha hecho pasar buenos, gratos momentos. Gratos momentos. Y creo que con esta nueva entrega de PlayStation 5 no va a ser la excepción. No, no, no. No va a ser la excepción para nada. Así que apunte el 11 de junio. Llega Ratchet y Clank Rift Apart. Ese sí es compra segura. Y ese sí va a estar acá. Ya está. O sea, ya está. No hay vuelta que darle. En cambio. En cambio. Otra realidad vive Repugnant. O sea, eso es lo que yo digo. No, ¿por qué no dejar este evento más adelante y darle la cabida y la notoriedad a Repugnant? No hay. El juego ya salió. Y ni siquiera han hecho un stage of play de Repugnant. No han hecho nada. No han hecho nada. Eso es una vergüenza. No es Harakiri. O sea, le han quitado la confianza al estudio. Pero ya hay varios análisis que lo pintan con 9 y todo. Qué raro, ¿no? Si el juego fuese bueno con 9 como lo están pintando. Hubiese habido un stage of play de Returnal. No sé. En donde muestren bastantes minutos del juego. Pero no. A la justa hace unos cuantos minutos. Bueno. Se mostró el gameplay por algunos youtubers que Padrastro Johnny les dio la opción de poder jugar 45 minutos. Y con eso nos dimos cuenta a qué va este juego. Y este juego no cuela. El Repugnant no cuela. Solamente Lord Kelsen lo va a jugar del día a uno. Creo que debe estar jugándolo ya. El único motivado porque le encanta este tipo de juegos. Pero son cuestiones de gustos también, ¿no? Pero en lo personal, ahí nomás a manito. Ahí nomás. Pero Ratchet, bien. Ratchet, bien. Y bueno, el 11 de junio llega. Así que todos. Ah, y además. No es necesario que haya jugado alguna entrega de Ratchet. Cualquiera puede entrar y jugar como si nada hubiese pasado. Así que para todos los públicos. Para todos la gente que se preocupa. Oye, tengo que jugar Ratchet y Clan. Uno, dos, tres, cuatro. No, 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 no. Juega más. Compra tu PlayStation 5. Eso es lo que te está diciendo de Padrastro Johnny. Compra tu PlayStation 5. Y en Perú. Aprovecha que vaya a subir. Cuidado. Vaya a subir. Cuidado. Cuidado. Que después de junio de repente se dispara. Cuidado. Depende de ti. Muy bien, señores. Esa ha sido toda la información de este videojuego Ratchet y Clan. Rift a Par. En lo cual, pues, nos ha dejado con ganas de más. Claro que sí. Está bueno el juego. Está bueno. Yo creo que es uno de los mejores juegos de este año para Padrastro Johnny. Todavía falta anunciar el Horizon Zero Forbidden West. Pero ya este Ratchet es uno. Pero todavía no acaba el año. Padrastro Johnny. Sorpréndeme, por favor. Padrastro Johnny. Y todavía no hablamos de la competencia. Microsoft. Tranquilo. Así que este año todavía nos sigue aguardando sorpresas gratas para el gamer. Para más información del mundo que te apasiona a los videojuegos, no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Comparte este video y dale like, por favor. Así este canal sigue creciendo. Yo soy SiuGamer. Y si Dios quiere, nos vemos en otro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!